¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gorn, pues hoy voy a hablar del sótano y de otra obra. Hablamos de todo en la segunda parte. Bueno, bueno, bueno. Otra vez Cintia me ha dado mucho trabajo. ¿Qué pasa? Pues abajo tenemos lo que se llama en inglés a granny flat, pero no es un piso ni nada. Está en el sótano y allí mi familia se queda cuando viene a visitarnos. ¿Qué pasó? Pues hace poco tuvimos un escape de agua y mucha agua cayó. Y dejó todo fatal, fatal. Teníamos un friso. ¿Cómo se dice friso? Es como madera que se pone por la mitad de la pared. Y no me acuerdo del nombre en inglés. Bueno, un friso. Busca en Google friso y vais a ver lo que es. Pues teníamos un friso, pero era un friso del material, era de cartón. Cartón grueso, pero cartón. Pues de por sí hay mucha humedad abajo, porque está en el sótano, se filtra el agua. Y entonces acabó así. El friso así. Como una montaña rusa. Pues he quitado el friso. También, y voy a poner un friso de madera. Pero también tengo que tratar un poco la pared con una pintura anti-humedad y anti-moo. Porque hay mo allí que te cagas. Y también vamos a cambiar la cama y vamos a poner como una... Tenemos dos sofá camas allí. Y también vamos a poner otra sofá cama para tener opciones abajo. A la vez, he limpiado mi trastero, ¿vale? Porque tenía... Es que llevamos siete años aquí, viviendo aquí en esta casa. Al llegar, yo pagué un contenedor y lo llené de cosas. Es que había tantos trastos en el sótano. Llenamos un contenedor. ¿Y qué pasa? Pues voy a llenar otro contenedor. No sé. ¿Compramos muchas cosas? Pero, no sé. Pero abajo hay tantas cosas. Que si ordenadores, Juguetes de los niños de antes, Libros... Hay de todo. Madera. Tengo tanta madera. Pero piezas, ¿no? De cada obra que he hecho. Y es que no podía entrar en ninguna parte de mi zona abajo. Tengo un taller. Y el taller está al tope de cosas. ¿Qué he hecho? Pues he limpiado mi trastero. ¿Vale? Y ahora está en condiciones. Está en condiciones. También he pedido una caseta. Y voy a poner una caseta abajo en el patio para poder meter las cosas grandes. Las bicicletas, el hormigón, sacos de hormigón que tengo, de las obras y las cosas así. Para liberar un poco de espacio. Y también voy a poner en el suelo, en el sótano, tarima flotante otra vez. Porque es la única habitación sin tarima, la verdad. Y friso. Pintar, tarima y ya está. Porque mi hijo y su novia, que bueno, se van a casar en julio, ellos vienen en junio. ¿Por qué? Porque se van a casar en julio. Vienen en junio para broncearse. Bueno, para broncearse mi hijo. Porque su novia, Charlotte, es pelirroja, con piel blanca. Y pecas. Así que no se broncea. Se quema. Pero entonces vienen, porque él, mi hijo, quiere broncearse. Y Charlotte quiere quemarse. Y antes de la boda. ¿No? Para tener una buena pinta en la boda. Entonces yo tengo que terminar todo para junio. Sin problemas, porque hay mucho tiempo, todavía queda mucho tiempo. Pero las cosas que he sacado de allí, hay un montón. Hay un montón. Es que yo espero que quepa todo en el contenedor. Es increíble. la mierda que se acumula tras los años. Es increíble. Bueno, entonces, después de terminar, grabo otro vídeo, porque estamos en medio del follón. Al terminar, voy a grabar otro vídeo para que podáis ver el artículo terminado. La habitación terminada. Pero bien, bueno, otra vez de obras. Y me gusta, me gusta, la verdad. Me gusta crear, me gusta hacer cosas. Me da mucha vida, eso. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado conmigo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias!